Buen día, Reina. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Tú eres la directora de música en los barrios y en varias otras organizaciones, ¿verdad? Entonces, ¿para quién trabajas? Actualmente trabajo para las dos escuelas de música de la Fundación Casa de los Tres Mundos. Tanto música en los barrios que está en Managua, como la Escuela de Música en Granada. Realmente, música en los barrios inició con su instrumento emblemático. Empezó muy, muy, muy pequeño con cuatro barrios, donde empezamos a dar clases y realmente éramos jóvenes, niños, enseñando en ese tiempo a otros niños. Y eso fue interesante. Siento que MELP ha crecido de acuerdo a cómo nos han llevado nuestros propios estudiantes. Ellos son los que nos han impulsado a hacer cambios. Porque cuando música en los barrios inició, no se soñaba, ni se pensaba siquiera, que fuese una escuela de música. ¡Gracias! Y la flauta dulce siempre, siempre es nuestro instrumento emblemático que lo enseñamos en los barrios. Sí, pero escucha un poquito de las diferentes flautas, solo la gente de los Estados Unidos no conoce. Sí, pues son igual que la voz, tiene diferentes registros, tiene diferentes tamaños. Entonces está el sopranino. La sopranino es más o menos como así. Después el soprano. La soprano, sigue el contralto, el tenor y el bajo y tenemos una flauta extra nosotras que es nuestro tesoro, que es un gran bajo. Que es, no sé si mide como un metro y algo. La soprano, sigue el contralto. Tenemos lugares bastante rurales, hay muchos de ellos, donde el acceso para entrar es un poquito más complicado. O la zona donde viven los niños no es como tienen calles bonitas y alcantarillados, sino de que viven una vida más rural. Es interesante que ellos puedan tener la oportunidad de llegar a MED y tener conciertos, conocer a otros niños de otros lados, porque eso les da una perspectiva hacia el mundo diferente y pueden soñar cambiar su propia vida. MED y tener conciertos, conocer a MED y tener conciertos, conocer a MED y tener conciertos. MED y tener conciertos, conocer a MED y tener conciertos, conocer a MED y tener conciertos. MED y tener conciertos. Eso es fantástico. ¿Cómo es? Habla un poquito de Káza en los tres mundos, de esta escuela de música. Para mí lo más interesante, en Granada, porque es una ciudad muy diferente a Managua y los niños son muy diversos, hablando de estatus social. Entonces, para mí lo más importante en este punto, en Granada, es que los niños aprenden a crecer juntos y no están viendo si tengo posibilidad, no tengo posibilidad. Entonces, yo siento que eso es una de las partes, para mí, más ricas de ver cómo los niños aprenden a conocerse y a crecer juntos sin diferencias, sin racismo, pues en este caso, sino de que todos son tratados de la misma manera y son iguales. Cuando están en el escenario, son los mismos. Es una forma de trabajar juntos, ¿verdad? Estamos trabajando a tener menos racismo, menos discriminación. Sí, claro. Eso para mí es lo más importante que nos da la música, es aprender a que somos seres humanos. Gracias. 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 Gracias.